Y buenas, ¿qué tal? Yo soy Ospergs y aquí les traigo otro gameplay de Assassin's Creed Rogue No me acuerdo en qué parte nos quedamos porque ya tiene varios días que no grabo Bueno, no, varios, pero sí, uno o dos días que no grabo Pero ya no me acuerdo, están las cosas que tengo en la cabeza que se me olvida que es lo que estábamos haciendo Pero bueno, no importa Y he visto que estos gameplays han salido bien y espero que sigan así, mientras no me apoyen mejor Madre santa No está bien meterse en los asuntos de los demás Uy Parame, esto tengo que protegerlo No manches, no, 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 no Haz para, haz para, haz para Mis amigos desean conocerte No manches, no, 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 haz para, haz para, haz para Mis amigos desean conocerte Uy, ya te atrapé ¿Qué tenéis tus amigos y tú contra los Finnegan? Yo nada, me ha mandado mi jefe aquí ¿Sí? ¿Y dónde está? Deberías verlo, siempre hay humo negro saliendo del patio de ese edificio Caprón Jaja Vamos a ver qué hay Compute el objetivo para capturar el cuartel de una banda Jefe de banda Los jefes de las bandas se esconderán e intentarán tenderte emboscadas pero puedes contraatacar Escucha los zorros que revelarán la presencia de uno de ellos escondido en las proximidades Utiliza la visa de águila o las otras No Lo estamos no No ¡Mmm! ¡Qué arredar! No encuentro nada Toma cortel Localiza y mata al líder de lava Derriba la bandera Madre santa Un macho aquí Un macho aquí Pero no encuentro más ¿Puedo matar a todos? No Si puedo matar a todos ¿Dónde vi otros? Madre santa ¡No man! ¡Corre! 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 ¡Ay no seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Neta! ¡No seas mamón! ¡Oh ya! ¡Ya! Según aquí se salió Ve que por aquí debe estar Según que por acá Ok ¡Uy! ¡Ya te encontré hijo! ¡Muere! 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 ¡Listo! ¡No! ¡No manches! ¡Muere! 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 ¿Dónde está la bandera? ¡Muere! 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 Ay, que quebre. ¿A ver algo, no? ¿O no? No me imagino eso. Está arriba. Creo que está arriba. Muere, 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 muere. F***. Sube, 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 sube. Captura ahora. Uy. Se me va. Chin, 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 chin. Escapa de la bestia. A la madre. A la madre. Sentí que me daban por el culito. Ala. Por el culito no, señor. ¿Cómo de que no? ¿Por qué no puedo subir acá? A fuerzas. ¿Y ya? Ahí la quemas, órale. Muchas locas. Se parecen a los de Ayotzinapa. Es una broma, ¿eh? Se creen. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Esto me ayudará con el humo. Ah, mira. Tranquilo, maestro Cormac. Somos amigos. Los Finnegan temían que pudiera tomarse la justicia por su mano. Soy el coronel George Monroe. Claro. Coronel. Vine a ayudar, pero veo que llego tarde. Gracias por ocuparse de esos sucios delincuentes. Eran una plaga en Nueva York. ¿Qué le importa? Sus casacas rojas no son más que terratenientes. Los ciudadanos de aquí están sudando para ganarse el pan. No lo culpo por tener esa impresión. Poca ayuda han prestado algunos de mis camaradas. Pero mi visión es diferente. Sí, ¿cuál es? Me importa. Quiero que estos colonos prosperen y estén a salvo. Noble discurso. Quizá los hechos lo convenzan, maestro Cormac. ¿Tienen que seguirlo? ¿Lo sigue solo, no? Recupere lo que han robado. ¿Qué tienen que recuperar lo que han robado? Ahora usemos parte de ese dinero para el bien de la ciudad. Sé que no tiene razón para confiar en mí, maestro Cormac. Dijo que era amigo de los Finnegan. Lo soy. El hijo que falleció trabajaba para mí. Se parece a él. ¿Y eso? Se preocupaba y quería ayudar a los demás. Él y yo compartíamos el mismo sueño. Convertir el mundo en un lugar mejor. No basta con sobrevivir. Saciar el hambre, resguardarse del frío. La ausencia de deseo es la mayor libertad de todas. Suena como si tuviera buenas intenciones con la gente a la que gobierna. No gobierne, maestro Cormac. Me limito a ayudar. ¿Ves? Algo suena raro. No sé si son los audífonos. O es mi imaginación. Qué raro. Algo suena raro. Sí. A ver, ¿qué tal te ve? Un gran trabajo. El vecindario estará mucho mejor ahora. Ah, perra. Creo que Nueva York prosperará bajo su guardia, maestro Cormac. Puede hacer grandes cosas por esta ciudad. Al fin y al cabo, un hombre no es nada sin una causa. Hasta la próxima, maestro Cormac. ¿Qué? ¡Agué! ¿Qué? Ah. Ah, qué malos. Supongo que están aquí por allá, ¿no? Pero aquí hay un tesoro más, pero el tesoro. Supongo que está... Parece. Ah, qué malos. Con todo lo que he hecho, no puedo cambiar el pasado. Pero quizá el futuro me esté esperando aquí. Muy bien. Y quizá, solo quizá, pueda hacer lo correcto por una vez. Debería volver con los Finnegan y decirles que estoy bien. Siento que los audífonos no suenan. Si escuchan un ruido raro, es que... Esos son los audífonos. No sé qué tienen, pero... Algo suena. Puro maleante aquí. Puro maleante. Ah, sí puedo pasar. Creo que puedo pasar por acá. Puro maleante. Puro maleante. Listo. ¡Sí! El coronel Monroe nos lo ha contado todo Eres un necio Pero gracias Maestro Cormac, siento molestarlo cuando apenas ha salido de su convalescencia No, ya me he cansado de estar encerrado ¿Entonces podría ayudar a un amigo a salir de un problema? Ha descubierto a un grupo de delincuentes que fabrica armas extrañas Mírelas Balas tan ruidosas y brillantes como petardos Si tuviéramos un momento a solas A solas Se llama Christopher Gist Y puede que esté en apuros Temo que estos brutos lo cuelguen como a un perro No dejaré que estos bandidos se cobren otra vida Bien Los villanos están atrincherados en el viejo Fort Arsenal Tengo asuntos urgentes en Albany Dígale al maestro Gist que me busque allí Pero dígale No siquiera pasar de verga Me envíen un millón mensajes Caprones Lo bien que estoy grabando Bueno, que no Ya es un poco tarde Pero voy a grabar unos tres Otra vez Tengo que llegar antes de tiempo Sálvalo 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 No seas cabrón Sálvalo A la madre Ciento Tres 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 Madre santa Madre santa Madre santa Madre santa Madre santa No sé por aquí Voy a dar todo el tiempo para que hayan que hacer otras cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Se supone que ya le he disparado Madre santa Pongo que me voy a buscar a puta Ah, ya perdi Aprender Y eso que va a hacer No me importa, no me importa No, casi me dispara, casi me dispara Casi me dispara Ya no me ves, en serio Listo Y luego Ya Ah, si esto No me ves 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 I have him in my sight Clear shot Now We'll not hit the bomb We'll trap him I can hit him Ah Oh, no No 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 ¡Ah! 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 Se ve un capo por aquí. ¿Listo? ¿Está bien? Así que por ahí debe estar. ¿Listo? 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 si que para acá listo y queda el último por acá se va perfecto es una buena nave y ya he encontrado una tripulación para ella aunque dejé un puesto sin cubrir dime ese y tienes un primer oficial se fue hace mucho me presento para el puesto capitán bienvenido pues como tu primer oficial puedo sugerir el siguiente destino el coronel espera que le dé noticias eso pensaba yo el coronel monroe irá a albany y ya ya no tan poco raro perfecto y aquí dejamos el gran video de hoy porque ya se alargó un poco y espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pueden darle like comentar y suscribirse no les cuesta nada y nos ayudaría mucho recuerden que yo soy y nos vemos y hasta la próxima y hasta la próxima y Gracias.